Vamos a cambiar el tono de la información. El presidente de la Federación Médica en la Libertad, Carlos Valderrama, señaló que las críticas hacia el gerente de salud y la destitución de su cargo no será la solución. Al contrario, todo se centra en el Ministerio de Salud. Además, cuestionó la renuncia de la ministra de esta cartera. El presidente de la Federación Médica en la Libertad, Carlos Valderrama, señaló que las críticas hacia el funcionario y la destitución de su cargo no será la solución. Al contrario, todo se centra en el Ministerio de Salud. El problema es más global. El problema es que se presenta el dengue. El dengue siempre se presenta, pero en esta vez se ha presentado la mayor magnitud debido al clima y a las lluvias que se presentaron. El sindicalista cuestionó duramente la renuncia de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. Dijo que su gremio estaba trabajando de la mejor manera con ella, que hasta incluso ya habían tenido algunas reuniones pactadas para determinar acuerdos que beneficien al profesional de salud. Para mí, en realidad, y para nuestro gremio es lamentable porque la ministra estaba tratando de poner orden en la casa. Porque, por ejemplo, ella decía que denuncien a qué redes de salud o qué gerencia regional de salud no se le había llegado presupuesto porque acá la incompetencia de los gobiernos regionales siempre dicen no hay presupuesto y ahí están los presupuestos, pero como no lo saben acusar porque el gobierno actual, los gobiernos regionales en vez de poner a las personas técnicas en cargos muy puntuales para que dirijan la salud de los gobiernos regionales no solamente en esta región, sino en este país ponen a las personas que no tienen las competencias. Y eso lo estamos pagando, ¿no? Incluso la ministra había dicho que iba a sancionar a aquellos gobiernos regionales que no estaban gastando los presupuestos. Los iba a sancionar y eso es saludable porque ¿cuándo vamos a cambiar? Como ya creo que había explicado, el año pasado, el año 2022, casi el 50% es un orden promedio, el 50% del presupuesto que va a los gobiernos regionales para el sector salud se devuelve en el erario nacional. Lamento también que algunos gobiernos locales no estén gastando el presupuesto destinado para luchar contra el dengue, dado a que en la actualidad la libertad ya registra 10 personas fallecidas y más de 3.000 contagiados.